Este miércoles 27 de abril, en el Auditorio Luis Alfonso Londoño Bernal, desde las 4 de la tarde, en la Universidad Católica de Oriente, lo invitamos a una conferencia con el Dr. Ulrich Helm, fundador del Instituto de Estrategia Social de Berlín, Sociedad Civil Globalizada y la Realidad Empresarial. Lo invitamos para que conozca las nuevas pistas y retos futuros de una economía para el ser humano. Universidad Católica de Oriente, a la verdad, por la fe y la ciencia.